Eres el estado perfecto La mujer que desborda mis ansias Con un gesto devoras mi calma Eres el pecado que no he cometido La que muestra su lado atrevido Y lo esconde como algo prohibido Sueles encontrar mi debilidad Sabes que es de ti mi necesidad Te complace ver como provocas Lentamente mis ansias de amar Ven y dame de una vez Todo lo que te has guardado Mira estoy desesperado Me tienes enamorado Falta tiempo Ya lo sé Para qué En tus adentros Confirmes Es que no te miento Pero transcurre tan lento No es bastante un juramento Para qué Lo que ahora siento No se quede En el intento Y si los dos queremos Para qué tanto esperar Oye Ven y dame de una vez Todo lo que eres Todo lo que te has guardado Todo lo que te has guardado Mira estoy desesperado Me tienes enamorado Falta tiempo Falta tiempo Ya lo sé Para qué En tus adentros Confirmes Que no te miento Pero transcurre tan lento No es bastante un juramento Para qué Lo que ahora siento No se quede En el intento Que no te miento No te miento Descubre tan lento De nada No te miento